Me la suda tu gueto, si al fin y al cabo tú lo tienes para conseguir la visita Y no tienes respeto con las personas que dicen que en la calle te vida te quitan Y pasando yo el rato, mirando como solo soy las redes, solo soy poquita Dices odiar al chivato y luego dices tonterías de mi nombre por llamatita El truco ya del sabio, saber que con música en la calle yo llenaré estadio Y yo sé que son varios, yo no soy rapero, yo nunca me voy a creer notorio Lo que soy la reachino y el chándal con la TN rápidamente te lo combino Del barrio a cuatro caminos y del arache pa' sonar en ciudad que nunca conocimos Y contento el vecino, contento porque su hijo se hace foto con un disco platino No me invitan a premio, pero es que en mi barrio no se permite cena de langotino Y el que mira al destino, a más de uno le hemos hecho comer rápidamente celebró Patas de cabra y los hombres solo se basaban por sus palabras No me llevo de tu cuento, de tu boca, basada solamente en un argumento Al fin y acabo, va muy lento y yo la fuga le metía solo a doscientos Tranquilo que no me valen tanto, tranquilo que no me valen tanto